Bueno, pues buenas tardes a todos ustedes nuevamente, como todos los martes, bienvenidos a Con Confianza y en Comunidad, hablando de temas que nos afectan. Siempre estamos hablando la conversación sobre todo el COVID-19 y también otras cosas que son de importancia para nuestra querida comunidad latina. Mi nombre es Manuel Slay, soy la moderadora de esta llamada. Como les recuerdo, hemos estado haciendo este proyecto desde ya tiene más de un año. Empezamos en mayo del año pasado en respuesta a la necesidad de nuestras comunidades para podernos proteger e informarnos sobre los efectos y las tendencias de COVID-19. Así que estamos aquí muy contentos. Estamos el martes 9 de noviembre del 2021 y quiero invitarlos a que, por favor, los que nos acompañan en la llamada de Zoom, que se anoten aquí en el chat con su nombre, su correo electrónico. Y si están ustedes representando alguna asociación o algún grupo de servicio a la comunidad latina, por favor, también háganoslo saber. Nos gusta saber quién viene a vernos. Y también les pedimos que siempre pasen toda esta información a aquellas personas que ustedes sirven de día a día. Antes de seguir adelante, también creo que nosotros como latinos somos muy agradecidos y también tenemos que reconocer que estamos en tierras que no nos pertenecen ancestrales de los Coast Salish de aquí del Pacífico Noroeste. También dar gracias de que tenemos la oportunidad de reunirnos el día de hoy en comunidad para poder trabajar en conjunto para la comunidad latina. También quiero recordarles que estamos grabando esta conversación. Si alguien no se siente cómodo, por favor, háganoslo saber en el chat. Y también estamos en vivo por Facebook transmitiendo gracias al apoyo de nuestra compañera Gina Hernández, que siempre nos ayuda aquí con la parte técnica. Y pues sin más, ahora voy a dar pie a que entre a presentarse el doctor Matías Valenzuela. Él es de Salud Pública, Searo y el Condado de King, el jefe de aquí de nosotros, de su equipo estrella. Adelante, por favor. Bueno, muchas gracias, Manuela, siempre por estar con nosotros y hacer este gran trabajo que haces con nosotros. Y en la comunidad. También quiero reconocer nuestro equipo estrella con Giselle y Gina y Gaby, ahora la más nueva integrante. Pero son otros también. Está Gabriela, Susana, otras personas que cooperan con nosotros y hacen todo esto posible. Gracias. Y sí, ya llevamos, yo creo que estamos casi año y medio aniversario y hemos creado aquí una importante comunidad en confianza para que podamos hablar de todos los temas. Entonces, esta es la oportunidad para que todos hagamos las preguntas que tenemos y hablemos de cualquier inquietud que tenemos. En cuanto al COVID ahora, es curioso, también hemos visto lugares alrededor del país donde están teniendo auge muy fuerte en estos momentos. Nosotros en nuestra región y también en nuestro estado tenemos índices de vacunación bastante altos y esto se sospecha que también ha ayudado a que nuestros casos e índices sigan bajando como parte de esta quinta ola. Sin embargo, todavía los índices son, como pueden ver aquí, son bastante altos. Si uno lo compara con lo que teníamos antes del verano, todavía son números muy elevados. En general, miramos que la gran cantidad, casi el 80 por ciento de los casos aproximadamente que hemos tenido este año son entre gente que no está completamente vacunada. También el 90 por ciento son de los hospitalizados o gente que no está vacunada y el 86 por ciento de las muertes son entre gente que no está vacunada. Entonces son números que están impactando especialmente a la gente no vacunada y sabemos que por eso en estas sesiones vamos a seguir hablando de la vacunación como la herramienta más importante para salir de esta pandemia. Y hay nuevas oportunidades y eso vamos también a seguir hablando de eso a partir de aquí queremos anunciar que a partir del 9 de noviembre hay un nuevo sitio de vacunación. Todavía siguen los otros lugares que tenemos, habíamos hablado de Auburn y Kent y otros lugares, pero hay uno que queda en Tacuela, Tacuela Village y esto los sábados de 10 de la mañana a una de la tarde. Esto es una hora bastante conveniente para muchas personas que pueden llegar porque a veces que tienen que trabajar de lunes a viernes. Entonces hay más posibilidades de ahí. La vacuna siempre es gratis, no se necesita seguro y no importa su estatus migratorio. Y eso es siempre verdad que si estamos hablando de la primera dosis, de la segunda dosis, estamos hablando del refuerzo o estamos ahora hablando de las vacunas pediatras. Las vacunas son en la misma situación para todas ellas. Nosotros seguimos teniendo un equipo que han estado muy preocupados contestando llamadas en el 206-473-977. Siguen abiertos siete días a la semana, sábado y domingo también contestando preguntas y llegando a las personas a los lugares donde pueden hacerse una prueba o conseguir la vacuna. O tienen otras preocupaciones a saber cómo hay que ayudarse, cómo hay que hacer cuarentena, cómo pueden también conseguir el transporte para llegar a las citas. Van a poder ayudarle con esas cosas. Si vamos a la siguiente diapositiva, aquí pueden ver también, como siempre hablamos de las vacunaciones o más y más, también las pruebas son, siguen siendo muy importantes para realmente detectar y saber quién es positivo. Y ahí después también se saben quién se tiene que aislar y quién se tiene que hacer cuarentena. También este es actualizado los lugares donde estamos ofreciendo en todas las esquinas de nuestro condado. Especialmente queremos nosotros, nos enfocamos salud pública en los lugares donde hay más impacto por COVID. Y también hay este nuevo sitio, este sitio con información aquí actualizada sobre el lugar en Kent, Des Moines, que están abiertos de nueve, de lunes a sábado, de nueve a cinco y media de la tarde. Entonces son maneras importantes de cómo uno puede saber. Saber, a veces pasa, muchos niños ahora en las escuelas dicen hay un caso positivo y le piden a las personas que vayan, los contactos cercanos, por ejemplo, que todavía tienen que ir a hacerse una prueba o puede pasar todavía en un centro de trabajo. Entonces todavía la prueba sigue siendo muy efectiva y muy importante para nuestra prevención. También si vamos a la siguiente, aquí de positiva pueden ver que también esto lo habíamos anunciado que pasó ahora recientemente que a nivel federal se autorizó y ahora también nosotros estamos apoyando estos esfuerzos para vacunar a los jóvenes o los niños de cinco a once años. Y hemos empezado estos esfuerzos. Aquí hay diferentes maneras donde los niños se pueden vacunar. Siempre hay, tenemos muchos pediatras que son parte de un plan que tenemos en nuestro estado que pueden, ellos mismos también reciben vacunas. Entonces si uno tiene su pediatra, siempre puede ir a estar con ellos. También tenemos, estamos trabajando con la gran mayoría de distritos escolares para, y esto ha sido muy exitoso, para tener eventos especiales para las escuelas. Y esto sigue siendo algo bastante importante. Nosotros también tenemos nuestros propios centros de salud y sitios del condado de King y también las farmacias. Eso es importante. Pero quiero enfatizar que ahora todavía la cantidad de vacunas que están entrando para los niños es muy limitado. Entonces sé que muchos están ansiosos. Hay unos pocos que han podido conseguir la vacunación, pero en estos primeros días los números y la cantidad de vacunaciones que están pasando es bastante lento. Yo diría que es muy similar a la situación que tuvimos al principio cuando empezamos a vacunar a la gente mayor. Entonces le estamos pidiendo paciencia, pero pronto y muy pronto ya en esta siguiente semana y las próximas dos semanas van a empezar a entrar cantidades muy importantes de vacunas y vamos a poder realmente vacunar a cualquier niño que lo quiera recibir. Entonces son buenas noticias. Esto siempre es la vacuna Pfizer. Es una fórmula muy similar, pero no exactamente igual que la fórmula que se usa para los adultos. Entonces no es que uno solo puede usar una parte de esa dosis para adultos. Viene en otro empaque, viene en otra presentación. Entonces tiene que ser una de estas dosis particulares para los niños. Pero estamos recibiendo cada vez más y hay que tener paciencia y pronto van a poder ir a través de sus escuelas o a través de algunos de nuestros sitios de vacunación van a tener posibilidades de vacunarse. Entonces eso es una buena noticia. Sí, podemos ir a la próxima diapositiva. Ya vamos a estar en las preguntas y yo no sé si quizás hacemos esto ahora o entramos también. Yo sé, Giselle, tenías algunos anuncios que querías hacer. No sé si pasamos ahora. Depende si hay preguntas. Tengo una pregunta del doctor Pérez. En cuanto a los boosters, ya la gente está en algunos casos, gente de nuestra comunidad latina está ya queriendo su booster, pero cuál es la indicación? Cómo es que se consiguen? Necesitamos una una cita, una receta? Cómo estaban manejando lo King County Public Health? Sí, muy buena pregunta. Y ahora ya para muchos grupos, digamos, la gente mayor de 65 años, sumamente importante que reciban su vacuna. También hay otros grupos, por ejemplo, de 50 años para arriba que tienen otras condiciones de salud, enfermedades crónicas, obesidad. Y hay muchas personas en nuestra comunidad que están en estas categorías y también muchos los trabajadores esenciales, trabajadores de salud, de escuela, en guarderías. Ahora tenemos lo que son las vacunas de refuerzo para las tres vacunas. Entonces ya se puede. Si han pasado seis meses, uno puede ya conseguir la siguiente vacuna para Pfizer, para Moderna después de seis meses y también para la que es la vacuna de Johnson & Johnson. Puede ser esa puede venir antes, puede ser dos meses después de la primera vacunación. Entonces ya muchas personas se vacunaron en este, digamos, a veces seis o cinco meses atrás o cuatro meses atrás. Entonces es importante mirar la tarjeta y ver cuándo ya uno va a estar. Y si está en esas categorías, ya va a poder conseguir su vacunación en los típicos lugares. Puede ser una farmacia, puede ser en nuestros sitios de vacunaciones que tenemos a la zona del condado. Luego también ya está viendo la noticia, incluso se vio hoy que ya la que es Pfizer está viendo y buscando aprobación para todos los grupos. Un grupo más amplio de adultos sin restricciones que puedan tener acceso a la vacuna de refuerzo. Entonces ya va a ser un buen momento. Esto en sí es para reforzar y crear nueva inmunidad, porque se sabe con el tiempo va bajando la inmunidad. Entonces sigue siendo una una medida bastante buena idea para que la gente tome en estos momentos. Gracias, doctor Valenzuela. Y hablando de estas vacunas para los niños más pequeños de cinco a once años, como usted menciona, han estado trabajando King County Public Health y los distritos escolares. Simplemente en Sierra Public Schools va a haber 54 clínicas de vacunación. La pregunta de los padres muchas veces es quiénes las que se van a encargar de vacunar va a ser el departamento o va a ser empleados de las escuelas? Y qué tanto necesitan ellos estar entrenados para administrar estas vacunas? No, en general lo que se usan y nosotros también tenemos equipo y estamos contratando con otros proveedores y pueden ser también otros. A veces hospitales, otros grupos. Entonces son muchos de los mismos proveedores que han estado vacunando para los adultos. También ahora se están enfocando entre los jóvenes. Entonces son gente que tiene experiencia. Estos son los trabajos que ellos hacen. Se especializan, pero también hay otros lugares. Por ejemplo, muchas de las escuelas tienen centros de salud que son donde los niños y los jóvenes pueden conseguir servicios de salud. Entonces ahí puede ser una enfermera también en ese tipo de situación donde pueda ofrecer la vacuna. Entonces hay diferentes opciones en ese sentido, pero en general cuando son estas clínicas especializadas, son gente que hace esto como su trabajo y gente que conoce muy bien la materia y también en general tienen experiencia de cómo administrar la vacuna con los niños. También yo he escuchado, se ve que cuando hablamos de los efectos secundarios son muy parecidos a los efectos que se sienten con los adultos, que se siente un poco de dolor en el brazo y también pueden haber otros efectos secundarios leves. Y también como la dosis y la vacuna en sí son más pequeñas, también no es que le usan la misma vacuna que es para los adultos de nuevo. Entonces yo he escuchado y he escuchado de jóvenes y de niños que se hayan vacunado y para en general dicen que sienten un poquito de dolor, pero no es nada fuerte. Claro, deben haber algunos casos donde a los niños les duele más, pero en general lo que yo he escuchado es que los niños no se sienten muy incómodos con la vacuna. Es muy similar a otras vacunas que reciben. Gracias, doctor Valenzuela. No veo ninguna otra pregunta aquí en el chat. Tampoco veo que nadie levante la mano o que nos estén comunicando por medio de Facebook. Así que le agradezco mucho que haya estado aquí con nosotros dando su reporte el día de hoy y vamos a hacer. Tengo una breve pregunta. Adelante, por favor. Gracias. Doctor Valenzuela, para la gente que vienen desde afuera del país, ya tienen sus vacunas de otra compañía, otro país y quieren un booster aquí con nosotros. ¿Qué hacemos? Bueno, es la misma situación, doctor Pérez. Si son las vacunas Pfizer o Moderna, tienen que seguir las mismas designaciones, ¿no? Pero si son también, hay algunas vacunas que digamos en México hay algunas vacunas, digamos de la China u otros países que todavía no han sido aprobadas por la Organización Mundial de Salud. Entonces, en cuanto a esas vacunas, y nosotros podemos ofrecer aquí un enlace donde podemos dar un poco de información sobre las vacunas que son aprobadas por la Organización Mundial de Salud, las que no son, porque si no son aprobadas por la Organización Mundial de Salud, aquí no son reconocidas. Y esa gente sí lo deberíamos volver a vacunar y también después la vacuna local les va a servir para, sea un centro de trabajo o sea también, hoy vamos a tener una plática sobre la verificación de las vacunas. Y ahí las personas que tienen que mostrar una de las tres vacunas que se ofrecen aquí o una de las vacunaciones de una de las vacunas que ha sido aprobada por la Organización Mundial de Salud. Entonces, por lo menos nosotros aquí a nivel local y a nivel de este país nos está aceptando a cualquier vacuna. Entonces tiene que ser aprobada y puedo, después que termine, doctor Pérez, voy a poner también el enlace sobre esas vacunas. Muchas gracias. Tenemos a Verónica Solísio, está levantando la mano. Adelante. Buenas tardes. Mi pregunta es, ¿a los niños también se les va a hacer como obligatorio la vacuna para poder entrar a ciertos lugares o para poder viajar? Verónica, excelente, excelente pregunta. Nosotros ahora, por ejemplo, los que van a hablar hoy van a hablar un poco del plan de verificación, por ejemplo, que se está haciendo aquí en nuestro condado para entrar a lugares de entretenimiento, para entrar a restaurantes, a gimnasios. Esta política que existe en el condado de King no aplica a las personas menores de los 12 años. En este momento no aplica, pero eso puede cambiar. También en las escuelas, por el momento, no es algo obligatorio y no hay un mandato para los niños que se vacunen. Pero eso se supone que con el tiempo, ya en algún momento está lo más probable que la vacuna contra el COVID-19 también va a ser obligatoria, igual como son otras vacunas contra el sarampión, contra el tétano y otras vacunas que tenemos aquí y que son para todos los niños. Aquí también lo más probable es que la vacuna contra el COVID-19 va a ser obligatoria en ese sentido para los jóvenes y los niños. Y por el momento eso sí no lo es. Muchas gracias. Gracias. Y doctor Valenzuela, aquí hay una pregunta por Facebook de Elizabeth Mendoza. Si hay algún problema, que la gente se vuelva a vacunar, si habrá alguna reacción o un efecto secundario, si se pone el booster después de haber recibido. Sinovac, no sé qué es Sinovac. Sinovac es una de las vacunas que he ofrecido. Yo creo que el Sinovac es una de las, si no estoy equivocado, una de las vacunas chinas. Tendría que mirar y ver si son, aquí Giselle puso cuáles son de la Organización Mundial de Salud. Entonces habría que ver ahí, por ejemplo, si Sinovac está ahí o no está. Y si está aprobada, eso sí también va a servir para este país y para nuestra región. Pero si no está aprobada, significa que las personas van a tener que volver a vacunarse. Y es ya bastante común. Aquí hay muchos, digamos, trabajadores que han tenido que ahora demostrar que están vacunados para poder trabajar y en diferentes circunstancias. Entonces esto es bastante común que ya las personas reciben alguna vacuna. Por ejemplo, puede ser la Spatnik, que es una vacuna rusa. Que yo sé que es una que no es aprobada por la Organización Mundial de Salud. Pero algunos países se están ofreciendo, en Argentina y otros lugares. Entonces aquí se tienen que volver a vacunar si no están aprobadas. Y no he escuchado y no he visto que han habido efectos mayores secundarios o algo fuera de lo normal que ocurre con una vacunación normal. Y entonces si no está aprobada, quiere decir que la persona no puede entrar a este país o no tiene nada que ver? No, cómo no? Sí, claro. Esas son cosas que ahora para muchas de lo que son las verificaciones y en este país, en nuestra región, incluyendo la verificación que tenemos aquí para muchos lugares, son no es cualquiera vacuna. Son vacunas que son aprobadas por el Fondo, por la Organización Mundial de la Salud. Eso sí, pero aquí actualmente yo no sé, tendría que mirar, yo no sé si ahora hay en este país un mandato, eso sí, en cuanto a la gente. Yo sé que muchas personas estaban llegando a nuestro país, a Estados Unidos, que no estaban vacunadas y se estaban vacunando aquí. Y eso ha pasado mucho, ha pasado aquí en Seattle y en King County, también ha pasado en Florida, donde llega mucha gente, o en Texas o California. Aquí, sí, entonces todo lo que están viendo aquí, lo que está diciendo la Gina, yo creo que sí, eso es cierto que ahora también, como muchos países están pidiendo que la gente que entra a este país tiene que mostrar pruebas de vacunación. De vacuna aprobada. Sí, correcto. Muy bien. Gracias, doctor Valenzuela. Esta es información muy importante, muy interesante. Invito a que si tiene alguna pregunta adicional, por favor la anoten en el chat, pero por el momento vamos a seguir adelante con nuestra reunión. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, muchas gracias, Martí, voy a recordarles rapidito sobre algunos puntos. Primero, que por favor recuerden, ya está la inscripción abierta para poder obtener un seguro de salud a bajo costo. Es cosa simplemente de entrar en línea al Washington Health Plan Finder o nos pueden llamar al Community Health Access Program CHAP al 1-800-756-5437 o visitar nuestra página web en www.kingcounty.gov.chap. Así que por favor recuerden, estamos en esta inscripción abierta desde el 1 de noviembre hasta el 15 de enero. Así que no dejen pasar el tiempo porque básicamente la cobertura puede comenzar el 1 de enero, pero si uno se espera hasta el 15 de enero, la cobertura no comienza hasta en febrero. Así que por favor llámenos o busquen por internet para que puedan ver cuál es el plan que funciona para ustedes. Muchas gracias. No se escucha el volumen. Mi nombre es Teresa Bendito y yo soy una madrina de salud. Yo lo que le quiero decir a mi comunidad hispana es que se animen a vacunarse, consulten con los expertos, busquen los recursos que están dentro de sus propias comunidades. Estamos siendo testimonio, prueba de que se vacuna uno y a los pocos meses sigue vivo, sigue saludable. Eso es lo que de verdad ayuda a que personas nos tengan la confianza y se vayan y se vacunen. Gracias. Excelente. Muchas gracias, Javi. Entonces, ya de último, nada más para avisarles que tenemos varios eventos que vienen. La siguiente diapositiva. Eso, muchas gracias. Este viernes y jueves hay uno en Kent en Mother Africa y hay otro en el área de Skyway el sábado. En estos dos eventos va a haber vacunación contra el COVID. No se lo dejen pasar en el evento del sábado en Skyway para las personas que se ponen, sea la primera, la segunda o la tercera dosis, van a recibir gratis una tarjeta de regalo con valor de 50 dólares. Así que, por favor, pasen la voz que no se dejen de perder esa oportunidad para vacunarse y poder recibir ese regalito también. Y si no pueden ir a Skyway, el de Kent es toda una feria de salud con no solamente vacunas, pero también van a tener regalos, hasta cajas de comida. Y también en los dos eventos va a haber inscripción al seguro médico, a tarjetas de ORCA y a muchos más beneficios que hay que definitivamente avisarle a la gente para que aprovechen estos dos días de eventos. Muchas gracias, Javi. Ya podemos regresar, se lo creo. Ah, no, tenemos un anuncio más, perdón. Ya casi se me olvidó. Una capacitación para las personas que les gustaría aprender un poquito más sobre el COVID. Pueden ser navegadores o personas que ayudan a otros en la comunidad. En esta capacitación de la Universidad de Washington va a estar en inglés. Ahorita les pongo el enlace en el chat, pero por favor avisen a la gente que está interesada en recibir esta capacitación gratis. Muchas gracias. Ahora sí, Manolita. Gracias. Gracias.